Hoy en Farandu Music, Aleska Genesis, ex de Nicky Young, rompe el silencio sobre su supuesta relación con el futbolista James Rodríguez. Yailin da clases de twerking y alborota las redes sociales. Karol G decide abrir su corazón y contar qué es lo que siente aún por Anuel AA. Y los mejores TikTok de la semana, solo para reír. Hola amigos, bienvenidos a Farandu Music. Gracias por acompañarnos. Quiero invitarlos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, Baúl 5G. Y no olviden tocar la campanita para que les llegue las notificaciones de nuestro contenido. Y empezamos con información. Y les cuento que Aleska Genesis decidió romper el silencio y contarnos acerca de la supuesta relación con James Rodríguez. Aleska Genesis, la modelo y ex cantante de Nicky Jan, se la vio muy cerquita de James Rodríguez por varios meses. La modelo invitó al futbolista al lanzamiento de su línea de ropa interior. Y entre otros viajes, hicieron especular a la prensa sobre un romance. Ha pasado el tiempo y Aleska Genesis decidió contar su verdad. En él encontré ese apoyo, que es lo más importante. Y bueno, en estos momentos estoy libre, estoy soltera. Bueno, nosotros estuvimos saliendo, compartimos varias oportunidades, pero decidimos ser amigos. Él está concentrado en su proyecto, está con el tema del fútbol en Brasil. Yo estoy concentrada ahorita llevando a cabo mis proyectos también. Y decidimos ser amigos, tengo una muy bonita relación con él. Y en él encontré ese apoyo, que es lo más importante. Y bueno, en estos momentos estoy libre, estoy soltera. Así que, caballeros, ya lo saben, Aleska está solterita y sin compromiso. Para Friendly Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Karol G compartió en uno de sus conciertos un mensaje con su público. Ella aceptó que aún hay cosas que sanar. Para el público, no es un secreto el romance que mantuvo la colombiana con el boricua Anuel AA. Después de terminar su relación, a poco tiempo de que el cantante le propusiera matrimonio, todo terminó y a los meses se dejó ver con Yailene la más viral. Y como si fuera poco, salió a la luz que tenía embarazada a otra mujer. Después de pasar por todas estas tormentas, muchos pensaron que Karol G pasó la página, ya que han pasado varios años. Y aunque Anuel le pidió perdón y de varias maneras, le ha pedido que deje a su novio Faye para que regrese con él. Ella tomó su decisión. Pero esta vez sorprendió al público cuando todos pensábamos que ya Karol G había pasado la página, todos quedamos sorprendidos al escuchar a la colombiana decir lo siguiente. La colombiana concluyó diciendo que aún hay cosas que sanar, pero ella sigue viviendo ese proceso. El baile más sexy a la moda es definitivamente el twerking. Y la dominicana Yailene lo sabe realizar muy bien. Ella pues realizó este sexy baile y alborotó las redes sociales. El twerking se ha convertido en un cajón desastre para un estilo de baile abiertamente sexualizado, en el que uno manipula las caderas y la parte posterior en un rebote a menudo hipnótico y desafiante de la física. En su encarnación más antigua, se cree que el twerking se originó en danzas de África Occidental como maupouka y bumbum. Esos bailes a menudo implicaban inclinarse hacia adelante y sacudir la parte trasera del bailarín, como las caderas y las nalgas, para generar vibraciones que seducen a la audiencia. El objetivo del twerking como internet se deleita en explicar es mover las caderas y el trasero de la manera más provocativa sexualmente que puedas reunir. Si las cosas van bien, esto resulta en una ondulación de músculo que de alguna manera se traduce en por eso estoy caliente. Una profesora especialista en el twerking dice que cualquier tipo de movimiento es bueno y que todos los tipos de danza, incluido el twerking, son arte. Están usando sus piernas y glúteos y cuando haces eso aumenta tu metabolismo porque tu corazón late más fuerte. Fueron las palabras de ella y para esta nota tenemos una maestra que alborotó las redes sociales con su sensual baile de twerking. Estamos hablando de Yailin la más virada. Después de ver este sexy baile de Yailin, Tecashi comentó en las redes sociales de La Dominicana, a ti no se te puede dejar sola. Para Faron de Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Ahora les tengo una recomendación y este de Charly's Gym, Personal Training Only. Hola a todos, bienvenidos a Charly's Gym. El verano ya está aquí y es hora de cambiar. Tres meses de entrenamiento y resultados garantizados. Privacidad total, 100% focus on the game. Parte de un buen programa de entrenamiento es una buena proteína y Charly's Gym tiene su propia marca. Entrenamiento privado y dieta personalizada es lo que garantiza tus resultados en corto crónico. Charly's Gym, Personal Training Only. Búscame en Instagram o Facebook, hazme una cita por una evaluación y comencemos con tu programa. Charly's Gym Charly's Gym también cuenta con su línea de proteína Charly's Nutrition Whey Proteinmatics. La puedes adquirir por medio de sus redes sociales en los envíos a Canadá, Estados Unidos y Europa. Y también tengo otra recomendación para las damas que quieren pues tener su cabello mucho más hermoso, brillante y más fuerte. Pues les recomiendo Twiggy, un shampoo reestructurante para todo tipo de cabellos. Tu fibra capilar va a estar muchísimo más fuerte que nunca. Así que ya lo sabes, Twiggy, shampoo reestructurante, puedes adquirirlos en el número que está en pantalla. Y ahora nos vamos a ver los mejores TikTok de la semana. ¿Y qué van a hacer hoy pues? ¿Y si nos gastamos esto con tus amigos y vainas? Ah, bueno, puede ser yo. Y si se presta un hotel, bueno. Pero tú no pierdes el tiempo. Vamos a ir a comer y bueno, ya. Bueno, no puedo. Chica, disculpa. Sabes que me acaban de mandar un mensaje pero no puedo ver bien de cerca porque me acaban de dilatar las pupilas. Disculpa la molestia, a ver si me puedes decir que me mandaron. Dice, buenas, gracias por jugar con mi casino.com acabas de ganar 700 dólares. ¿Qué? Sí. Ay, caramba. Y yo soy fanático de Messi y yo jugué con el Inter de Miami, ¿vale? Y yo voy a jugar y tal. Eso es fácil, ¿Tú quieres que te haga la vuelta? Sí, como si quieres. Y puedes entrar hasta con mi código promocional, pues, o sea, pones el de Tinder en la página te registras y hasta te dan un bono, ¿sabes? Una vaina. ¿Tú estás soltera? Sí. Ay, ¿qué estás haciendo por aquí? Estoy esperando que una amiga me pase a buscar. ¿Y qué van a hacer hoy, pues? ¿Y si no gastamos esto con tus amigos y vainas? Ah, bueno, puede ser. Yo voy a ir. ¿Y si se prestó un hotel, bueno? Pero tú no pierdas el tiempo. Pues yo digo que puede fluir algo fino, pues. No sé, no creo. Podemos ir a comer y bueno, ya. Bueno, nos podemos conocer, o sea, yo tampoco es que soy... Yo creo que tú no estás... No, vale, no, no te estoy ayudando. No, no, no. O sea, yo ir en el hotel podemos jugar la botellita también, ¿sabes? Mira, mi amor, esto es una broma de cámara escondida. Me lo imagino. Están grabando ya en el carro. Entonces me dijiste que íbamos a hablar bien en un hotel y vaina para... Ah, vamos a hablar en un hotel. Vamos a hablar bien, vamos. Ya, 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 ya. Pero no te vayas, no te vayas. Vamos, lo estoy. No me reconoces. No me reconoces. Tú no me estás esperando aquí que me dijiste que ibas a hacer ejercicio. No, pana. Que yo te iba a pasar buscando, que nos íbamos a ir por ahí, va, en una escapadera. Ya, vale. ¿Tú no eres el de Tinder? Nalgas cariñosas 34. ¿No? ¿Qué te pasa, hombre? ¿Tú estás jugando? Coño, que yo soy un mundo de burro 44. Hombre, no estás jugando nada. Yo estoy aquí entrenando, déjame quieto aquí, dame entrenar. Si vas a joder a otro, ¿por qué? ¿Qué te pasa, chavo? Escúchame, la idea es que no te moleste. Te dije que me enseñaras a hacer que yo quería tener tu cuerpo, pues, y vaina. Entonces me dijiste que íbamos a hablar bien en un hotel y vaina para... Ah, vamos a hablar en un hotel. Vamos a hablar bien, vamos a hablar. Escúchame, escúchame. La idea es que no te molestes así porque ya nosotros habíamos quedado. Yo quiero ser fina. Pues yo no quedo contigo, yo no quedo con una broma. Estaba una broma, miren. Están grabando ya. Yo soy el de Tinder. Ajá. Bueno, vámonos. ¿Tú no eres el de Tinder? Yo no, yo. ¿Y tú? Bigote mágico 34. ¿Qué es eso, chico? ¿Qué es eso, chico? ¿Nos vamos? Bigote, bigote, bigote. Bigote 86. ¿Cielo? Ah, nos vamos. Muchas gracias, amigos, por compartir con nosotros Far and Do Music. Recuerda tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestro contenido y suscribirte en nuestro canal Bahúl 5G. Nos vemos la siguiente semana. Far and Do Music es auspiciado por Charles Jane. El libro La Niña Geralt Shampoo reestructurante de Tiwi Crea La Bote y Charles Nutrition Way Proteinmatics La Niña Geralt La Niña Geralt La Niña Geralt La Niña Geralt Gracias por ver el video.